Bueno, la siguiente canción es un clásico del maestro Oscar de León Ahí para todo lo que han pasado por unos malos momentos Ahí estamos en ese proceso de superación Y ahí cuando viene la persona y dice Ay, pero no, 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 ya, 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 ya tu número jugó Hay que gozarla Así que, con ustedes, llorarás Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco para mí, me salgas por allá Lo único que yo quiero no me habrá su prima luna Por tu mal comportamiento te vas a repetir Y claro, tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañas duele Pero que vida, 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 desbebendas a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañas duele Te lo juro que sea Te lo juro que sea Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele 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 Ahora que pienso yo, que no, que no, que sigo así Ahora yo voy a vivir, la vida como yo quiero Echa pa'lante que voy, la va y pa' hablar Echa pa'lante que voy Tú llorarás, ay tú llorarás No tienes perdón de Dios, no pide mi corazón Todo lo malo que hiciste, oye mira lo pagarás Llorarás, 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 llorarás Tú me hiciste sufrir, ahora que pienso yo Diga no, que no, que sigo así Ahora yo voy a vivir, la vida como yo quiero Echa pa'lante que voy, la va y pa' hablar Y ya está, llorarás Yo voy a vivir, la vida como yo quiero IBN Llorarás Lo que está en mi corazón No tiene perdón de Dios Y sigo aquí rumbeando Muchísimas gracias Vámonos con la palma Unos con la palma Unos con la palma Las Perzo Ay pa' allá voy, ay pa' allá voy, ay pa' allá voy Cuando me llames pa' allá me voy A donde te la vieta pa' allá voy A donde te la tumba pa' allá voy Y donde te la chica pa' allá voy A donde me llames pa' allá voy La calle me llama, ay me llama ¡Una huyacita costera! Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Como en la música hay alcohol Cuando me llames pa' allá voy Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Como en la música hay alcohol Cuando me llames pa' allá voy A donde te la vieta pa' allá voy A donde te la tumba pa' allá voy Y donde se me queda pa'lá voy A usted me llame pa'lá voy Pa' donde está la tienda pa'lá voy Pa' donde está la rama pa'lá voy Y donde se me queda pa'lá voy A usted me llame pa'lá voy Pa'lá, 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 pa'lá Dale, salón, dale, sentimiento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cá, cá, 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 cá! ¡Cá, cá, cá! ¡Cá, cá, cá! No, 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 no le pega a la nena Porque el mar no se va a quitar mi perra No, 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 no le pega a la nena Hoy la meto en la playa En la playa de Cartagena Que el color ya no lo deja de la nena No, 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 no le pega a la nena No, 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 no le pega a la nena Porque el mar no se te revela No, 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 no Sabor, sabor, y me ves En el recado No le apagues más Muchísimas gracias Gracias a mi gente de la noche Cuídense ¡Los hermanos! ¡Esa la noche! ¡Ena! 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 ¡Ena!